Seguro que lo explicaron? Esto es el primer día Alex Mercer está ahí para ahí pronto Y el chabon este como que lo quiere matar Tengo que ir a los vasitos ¿Quién me va a buscar agua? ¿Quién me va a buscar agua? Vayan a buscarme agua mierda Pará, hacemos uno solo Esperá, si querés te... Rocio, si querés te doy un kilo a la cara más ¡Bueno! Es un asqueroso Ay, que odio Es un asqueroso este pibe Belú Si quieres le doy un poco de coraje Callate, ya está Ya pasó el chiste No es la pantalla de computadora No es que tenemos nada Le necesitas un poco de coraje Le necesitas un poco de coraje Cuando yo te pregunté y digo Se lo voy a poner de una manera que no quiere ni mal Yo no siempre era blanca No, no, no Si quieres quejarme tu remera, dale la vuelta ¿Qué? Da vuelta la remera No, ya está, boludo Qué viola esta remera Dale, chico, ¿la has filmado? Se está filmando, ¿no es? Me estoy filmando a la culo roto Esa regla de sincopa también canta Esa regla de sincopa también canta Che, vayan a buscar agua Che, no conseguís pinceles Perdón, yo soy el camarógrafo Dale, la cámara pobre Espera, hagamos esto Pero un poquito, no lo llenes todo Oh, estoy jugando No, no Vamos a firmar un Linux Bueno, en este tutorial Explicaremos como es la interfaz gráfica de Linux Y sus aplicaciones En las distintas tareas de escritorio Ufff, bueno Vamos a dedicar como modo Si vas a ganar un 1.50 en el parcial ¡Ah, no! ¡Qué pedo! El parcial super vibrador del coño A ver, la de Rocio Ah, van cá, van cá Ah, no se ve nada de ganejo Espera, no se ve nada No, este es el problema O está contra lo, Rocio Claro, filma aña Che, pará, lo damos vuelta Ay, odio ¡Ay, qué mala carita! ¡Qué mala carita! Ah, acá está solo el ciego No, pará, güey, está filmando un ojo ¡Ah! ¡Coca! 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 Es lo más, eso es el prop Ah, ¿no? ¿A lo ves? Miren como ahora tenemos que nos traen las cosas ¡Aaah! Que todos nosotros están quedando Sí, ahora pasa que estoy ocupando el antiguo lugar de la web Lo va a matar Sos, sos el Newe Esta semana se me llegó Este es el nuevo Newe Che, feo ¡Vamos a printarnos! Eh, pa todo ¿Este es printación algo? ¡Pa todo! ¡Pa todo! ¡No, qué bien! Ya lo he puesto este print ¿Vamos? 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 ¿Eh? Oh, qué importante esta ayuda literal Oh, qué importante esta ayuda literal